Preciosuras, buenos días, que no voy a empezar un vlog todavía, solo la una casi y digo voy a empezarlo porque si no, que esto no puede ser bueno, pues nada, es la una, es martes ya y ya mismo vamos a... bueno, la comida la tengo hecha porque es el pastel de atún y queda un poquito de fideuá, si mi marido la quiere, pues nada, pastel de atún o la fideuá y yo pues lo de siempre, mi verdurita y nada, pues aquí he estado, que he estado haciendo unas manualidades porque ya mismo, ya mismo hay una sorpresa en el canal de Ana Vintage o sea que, estar pendientes y estar pendientes nada más que digo eso, que estéis pendientes y iros para allá que he hecho una manualidad súper chula, subí ayer la manualidad y está súper, súper, súper chula, o sea que nada y que os iba a decir yo, pues nada, que empezamos vlog empezamos vlog, con mucha calor, como no, la calor hay que reflejarla porque si no es que no podemos, no podemos, hace mucho calor decían que hoy iba a refrescar un poquito, que iba a llover veremos a ver la lluvia, por donde sale, porque aquí de lluvia no veo yo nada y nada, eso que me he venido para acá y digo voy a empezar el vlog os quería enseñar al perrito, vale, el perrito se llama Teriu vale, Teriu y, pues no sé si anda por aquí, no sé, vamos a averiguar si anda por aquí me parece a mí que no está ahí en el comedor no está aquí a veces se pone ahí al lado de la puerta, pero no está aquí bueno, pues nada, empezamos y cuando pueda grabarlo lo grabamos, vale, un poquito que lo veáis bueno, os trajo y seguimos precios horas bueno, ya son las 4 y cuarto me eché un ratito, al final no irá a ningún sitio no sé si os he dicho que me iba a ir a algún sitio ya no me acuerdo os dije que me iba a ir a si no os lo he dicho, os lo digo ahora que me iba a ir al actio, pero ¿qué pasa? que no me iba a ir a ningún lado ¿por qué? pues resulta de que ahí tengo que ir a marico, qué bien porque resulta que mi hija se iba a Tarragona hoy porque ya ha encontrado piso y bueno, ya ha encontrado piso hace un buen tiempo y en agosto pues ya le daban las llaves, vale porque era desde agosto hasta junio el piso está bien, no era desde septiembre hasta junio porque lo único que encontró así que merecía un poco la pena era ese entonces ya las llaves se las dieron en agosto cuando vinimos de vacaciones le dieron las llaves y entonces iba para Tarragona bueno, ya fue la semana pasada ¿semana pasada fue? sí, la semana pasada fue a Tarragona y ya llevó pues cosas, ¿no? llevó pues ropa llevó cosas para allá para el piso y hoy se ha vuelto a ir vale, os habrá quedado con las amigas y eso de Tarragona y se ha ido y no vuelve hasta el jueves entonces ha estado mirando ella la... porque iba a coger de aquí a la estación de Sardañola iba a coger el autobús y ha mirado que es el que yo iba a coger el B2 y dice, ¿cuánto pasa el B2? dice, pasa cada mucho dice, porque ya de normal ese autobús no va muy fino porque muchas veces me tiene esperando más de media hora y dice, parece que pasa cada hora y yo como ese autobús no va muy allá en tiempo normal o sea, en momentos normales no va muy bien de horarios digo, a ver si me voy a quedar toda tarde esperando el autobús y entonces pues nada, ya iré a... ya iré a la acción ya iré, ya iré, ya iré y... y nada ya iré, tampoco necesito así nada del otro mundo y digo, bueno, pues ya... ya iré ya iré cuando ya sea pasado agosto no, pues agosto de momento no me han dicho nada del trabajo y... y nada y ya sería para entrar el lunes al trabajo o sea, que yo no sé si es que no me van a decir ya nada porque ahí siguen buscando gente porque yo lo veo tú te metes a la aplicación de Infojobs y tú vas viendo que ellos se van metiendo y siguen buscando gente entonces no sé bueno, si me dicen algo bien y si no me dicen nada pues tampoco ya lo dije que me había apuntado por la cosa esa pero... que no sé y... entonces pues nada me he quedado aquí me tumba un ratito ahí ahora ya me he despertado y me da gana de tomarme un café está como para llover en la tarde está como... oscura como para tormenta y yo creo que ya iría bien que hiciera un poquito de tormenta porque hace mucha calor gracias a horas hace mucha calor mucha calor y está un agobiado de calor de verdad ya tiene que bajar un poquito la temperatura porque ya es que esto ya es agobiante agobiante, agobiante y no sé si... arreglarme las uñas me las voy a quitar porque como he estado con la silicona que esta mañana está haciendo manualidades yo pero no he grabado nada simplemente son manualidades como repetidas porque como tengo que hacer una cosa pues necesito esas manualidades está haciendo manualidades y luego después de comer me he sentado ahí un ratito vamos a agarrar un poquito las plantas me he sentado un ratito y... yo no sé esta palmera se me ha roto ya se va a romper yo no sé mirad como está está muy mal se ha torcido toda mira que mi marido la ató pero que va, que va es que está completamente caída yo no sé mirad la deja así y está completamente caída se me están poniendo más fe las plantas yo no sé qué pasa y la atamos y todo pero que va se vence para allá no sé si darle la vuelta está lloviendo está lloviendo no sé si darle la vuelta y que se vaya viniendo hacia aquí porque es que está torcida completamente mira como está es que se vence para allá mirad, mirad se va para allá y ya la atamos por lo mismo porque estaba mal estaba muy mal me voy a regalar un poquito las plantas porque están un poquito ya pochas están un poquito pochas yo no sé si es el calor mira que año he pasado las piñas bonitas pero este año no que año están muy finas luego lo mejor vamos a buscar las horas luego dos por la tarde uy, qué rollo aquí con la pata vamos a buscar moras ahí a a campo a campibri vamos a ir a buscar moritas no le quiero echar mucha porque si no ya va a parecer que está lloviendo un poquito de agüita un poquito de agüita pero ahora toca abrir la otra ventana o sea que vamos para el otro lado porque con la mano en la cámara y todo lo puedo yo no sé si esta planta está más extraña lo que se lo sea la otra está bien pero esta está esta no está muy fina veis la otra está bien mirad a ver está también vencida está muy vencida para allá no lo sé porque se vencen tanto yo creo que es porque pesa mucho yo me da la sensación que pesa mucho y se vencen para allá no sé por qué pero bueno es que son muy grandes esas dos plantas esperad ahora si no lo puedo ver a ver que yo vea lo que estoy haciendo a ver porque están las plantas muy secas estas plantas de aquí están muy secas el año pasado os digo las ya preciosas no, no le echo más agua no le echo más agua ya no sé pero este año está dando un poco no sé tienen las hojitas incluso frías aquí amarillas no sé mirad no lo tengo que ir a ir a ver esta estaba muy bonita pero está lloviendo está lloviendo voy a sacar un bicho y los bichos que me hagan miedo los bichos que no sabéis vosotras pero el dinero también está medio yo para mí que están secas pero las regué no hace mucho las regué tampoco son plantas que se puedan estar regando constantemente pues ya os digo esta tarde quiero ir a a coger moras pero debemos saber debemos saber si voy o nos vamos porque ahí por donde vamos con el perro a pasear hay moreras yo bueno ya lo enseñé el otro día ¿no? pues el día es que no llevaba yo bolsa entonces no la no pude pero pues sí gracias a vos y nada voy a poner aquí un poquito con vosotras así es que he tenido un sueño y me voy a tomar un poquito a ver si me estas camisetas que se me tienen los tirantes muy no tiene regulador de tirantes y es un rollo y nada la semana que viene ya mi marido se pone a trabajar y el 19 ya empieza muy mal pero te suena esa con las vacaciones ¿sabes? así que sí y yo me toco con las pilas con la dieta porque me he vuelto a engordar ahora sí que me he engordado había bajado un poquito y he vuelto a cogerlo porque es que hago dieta pero no hago la dieta que te diga ay yo me he comido un helado muy mal pero esas horas o sea que me toca poner las pilas pero que ya pero que ya y nada mejor me he limpiado un poquito la cara me he limpiado un poquito la cara últimamente no me estoy haciendo nada la cara de de ponerme cremas ni nada no me estoy haciendo nada de nada o sea que me voy a poner un poquito de de cremitas es que no me apetece con este calor os lo prometo de verdad que no me apetece no me apetece es que tiene mucha calor es horrible es horrible bueno pues lo que os digo que yo creo que me voy a despintar las uñas y me las voy a volver a pintar las voy a arreglar un poquito que tengo ahí unos colores chulos y y nada y luego por la tarde más para la tarde saldremos saldremos a dar una vueltecita con el perrito a dar una vuelta ahí al campo no sé dónde a ver si cojo bola y hago una pero nada de bola pero sin azúcar sin azúcar porque si no yo un año la hice esa esa la tenéis en el canal de Ana Alonso y es viral viral tuvo muchas visualizaciones esa receta yo creo que a día de hoy soy teniendo luego hice otra me parece que fue de fresa pero no tuvo tanta repercusión por la demora quedó buenísima pasa que sabéis lo que pasa que yo no suelo comer mucha mermelada a mí la mermelada que me gusta mucho es la de melocotón yo cuando me pido unas tostaditas yo pido una pido las sobrecitos esos si es en la calle y un poquito pero nada yo me echo un poquito a mí las tardinas esas se me ponen malas a no ser que compresas individuales así las demás se me ponen malas se ponen malas porque no no me las como y yo nada es que yo mi marido no mi marido si llena cuando una vez que comemos tostadas se llena la tostada entera de mermelada a mí no me gusta a mí me gusta un poco que le dé el toque de la mantequilla o sea yo pongo mantequilla por ejemplo y después pongo la mermelada y me gusta que se sepa un poquito a mermelada pero no aquello una emparagación de mermelada a mí no me gusta y es de melocotón la que normalmente a mí me gusta es la de melocotón que también la podría hacer compro melocotón 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 y la hago que yo me parece que la he hecho también la mermelada de melocotón y esa está muy rica y se puede hacer sin azúcar entonces te lo pones en tu tostadita a la mar de bien y te la comes pero veremos a ver preciosuras no sé veremos a ver lo que pasa pues nada os dejo y luego seguimos bueno preciosuras quiero felicitar a la hija del marivalme que se llama Elena que cumple 20 añazos sí 20 añazos le mando un besito muchísimas felicidades que te lo pases genial con tu familia con todos tus seres queridos que te lo pases genial que disfruten mucho de este día tan especial para ti y nada y un besito para Mari que es su madre marivalme que le mando otro besito muy fuerte que yo la quiero mucho y la aprecio mucho y nada y nada que espero que pases un bonito día y nada y me he venido aquí a la habitación porque mirad estoy con el cuadro de punto de cruz sigo con el cuadro no se ve nada pero bueno yo sigo con el cuadro no se ve nada eso es un poquito y no se ve mucha cosa pero bueno yo me voy a seguir dándole aquí al cuadro yo voy a seguir dándole al cuadro la verdad que con esta luz que hace es que tengo que poner la lámpara porque es que no se ve nada de nada de nada de nada y ahora de aquí un ratito me voy a tomar el café me voy a tomar el café pero voy a poner para abajo y así me veis como voy a hacer el punto de cruz ahí pero no me vais a ver lo que no toca a ver vamos a ponerlo para acá ahí así os he dicho que me iba a hacer las uñas pero ahora he venido para acá y he visto el punto de cruz y después me voy a poner con un poquito un punto de cruz estaba haciéndolo antes al mediodía así me parece que este punto lo he hecho mal o no vale un poquito así me veis hacer las labores y ya con este trocito lo voy a dejar lo voy a dejar aquí y me voy a ir para el otro lado porque aquí ya he terminado lo que quisiera hacer yo es ir acabando trozos vale es ir acabando trocitos porque tengo este trocito ya pero aquí ya he terminado entonces voy a rematar yo remato yo remato hay mucha gente que remata de otra manera pero yo no se remata no es que no sepa es que me da miedo que después se me van a salir dos puntos entonces yo remato así de todas maneras la parte de atrás no se ve más da como se remate la parte de atrás no se ve sí que es verdad que hay gente que lo hace súper pulidito pero a mí me da miedo que los puntos se me van a escapar entonces para acabar este hilo voy a seguir me quedase poquito para ya no dejarlo y me voy a poner ahí haciendo otro color no voy a seguir pero haciendo este trozo a ver si termino este trocito este trocito a ver si lo acabo aquí tengo de todo en la mesa yo de verdad la mesa esta es de locura os lo digo os lo digo voy a hacer hasta que se acabe el hilo y después me voy a poner con el tono rojo ese que se me parece que es un tono azul pero es que la verdad que no se ve mucho no no se distingue casi nada a la casa no es que como tiene el color tan fuerte por debajo no hay gente que también va haciendo una parte y la cruz una parte y la esta parte y la cruz yo hago la tirada entera y luego vuelvo a ver es que hay muchísimas maneras de hacer el punto de cruz o sea muchas maneras a ver yo lo había hecho ya os he dicho que yo anteriormente yo siempre todos los cuadros que he hecho han sido de punto contado nunca han sido de punto de cruz impreso y me ha gustado mucho y tengo otro ahí que no podía empezar también para tenerlo todo empezado todo empezado y nada terminado eso es así todo empezado y nada terminado es verdad que también me podía poner un bastidor pero no coso mejor sin bastidor coso mejor yo sin bastidor sí sí y ahora como ya he empezado cuando acabe el remate voy a seguir con este color a ver si acabo toda esta zona azul y luego me meto por la zona esta de aquí que es roja que este me parece que es un azulito es un azulito porque yo aquí lo estaba haciendo pasa que son cuadros grandes y son entretenidos porque el punto de cruz es muy muy entretenido y la verdad a mi me gusta a mi me gusta me entretiene mucho te pasas aquí tu ratito te puedes poner tu tu música o te puedes poner un video o una peli del netflix y la verdad es que a mi me gusta mucho ahora últimamente es que también estoy esperando los diamantitos negros del punto de diamante porque sabes que me he quedado casi prácticamente sin me he quedado sin sin diamantitos de esos negros y entonces y todavía no me han mandado el pedido todavía no ni siquiera ha salido de China el pedido me pone ahí que todavía no ha salido que ha habido problemas de yo no sé de qué y todavía no me lo han mandado pone que llegara para el 27 yo creo que llegara antes uy otra vez se me ha desenebrado esto pero no lo sé la verdad que no lo sé porque hoy he mirado y sigue sigue igual ya la última vez que hice pedido en termos me pasó lo mismo tardo mucho en salir el pedido hay veces que sale enseguida y otras veces pues por motivos X yo no sé por qué pues sale más tarde ya la voy a rematar aquí ya porque es ya muy chiquitito y se desenebra cada momento ahora se acabó aquí remato y ya lo dejo dejo y cojo y lo muevo porque cuando es tan chiquitito a ver si se me gusta desenebrar qué rabia me da qué rabia y a veces que enhebro la primera y otras veces tardo un montón en enhebrarla y cuando no me cae un mosquito espera que parece que tengo un mosquito la pierna a ver si consigo enhebrar para acabar el remate ahora hoy es que enhebro una enhebro una nada más tengo la mesa muy mal tengo la mesa que me están dando angustia ya de verla está todo llena de cosas y tengo proyectos tengo proyectos que acabar y me tengo que poner porque tengo cosas ahora ya las conseguí enhebrar tengo cosas para terminar tengo la casita que la tengo que rematar la tengo que acabar esa de los pajaritos ya se va a desenebrar otra vez bueno os dejo y las seguimos bueno preciosura me voy a bañar venimos en la calle y me voy a pegar una ducha una que es de osculas voy a pegar una duchita porque tengo un calor a ver muchas me habéis dicho lo del vinilo lo miraré vale lo miraré en vez de poner cortina miraré lo del vinilo mi hija yo no sé por qué he puesto esa toalla así miraré lo del vinilo a ver qué bueno de hecho he estado mirando mentira he estado mirando he estado mirando en temo y y nada y veremos a ver qué veo he visto algunos pero no sé cuál poner había unos que eran como tipo plateado muy bonito no plateado pero así como el dibujo blanco sí como plateado que hacía como aguas otros que tenían unos pajaritos otros tenían corazones pero bueno yo creo que lo voy a poner en blanco así tipo ese que hacía aguas que me gustaba y lo voy a poner así pienso yo y y nada eso que que me voy a pegar en un bañito hemos estado con el perro por ahí en un polígono de estos de que hay fábricas porque ahí no hay nadie y entonces el perro no ladra ni nada de esto ya está jugando con mi marido y todo eso y ya está y nada ya nos hemos venido para aquí ya son las nueve digo me voy a pegar una duchita se está bien en la calle se está bien no hace mucho calor pero ahora me ha pegado una calorada a mí que para qué y digo bueno pues me voy a duchar me quedo fresquita y ya me voy a poner a cenar y luego me voy a poner a hacer manualidades sí me voy a poner a hacer alguna que otra manualidad y y nada que seguimos preciosuras que seguimos con muchas cositas preciosuras bueno ya no me he pintado ni nada pero me voy a limpiar la cara porque hace días que no y ahora como me acabo de bañar digo ahora voy a aprovechar y me voy a pintar al me voy a pintar madre mía me voy a pintar me voy a limpiar la cara ya sé a ver si me pongo un poquito las cremas me acabo de bañar me he quedado súper fresquita súper fresquita con esto a ver si lo gasto yo de verdad vaya angustia vaya angustia y vamos a ir a cenar ahora son ya las nueve y media vamos a ir a cenar y nada falta de limpia no hay un granote aquí no sé si es que me ha picado o algo la verdad que no lo sé la verdad que no lo sé vale pues ya está ya tengo la parece que vaya a llover se estaba poniendo al mediodía cuando estábamos regando las macetas ¿os acordáis? pues no han caído cuatro gotas no han caído más lo que ha llovido en ese momento que os he dicho uy está acá lloviendo luego ya no ha llovido más y ahora parece que viene nubes para acá para llover no sé bueno ya está ha puesto mi marido un ratito el aire y nada vamos a ir a cenar y luego continuamos con el blanco con más cositas bueno ya está ya está ya lo tenemos todo le he dado con la valleta yo creo que han quedado bien los cristales porque a mí no me gusta con el coso o sea que hemos comprado no me gusta con el eso de los cristales no me gusta y entonces le doy con una valleta y yo creo que ha quedado bien creo no lo sé hacia atrás luce pero bien le he dado así es una valleta de estas que son de cuando le das después se seca y quedan bien los cristales no sé lo mismo no ha quedado muy bien yo no lo sé yo lo veo bien aparentemente se ve bien bueno preciosora es que me voy a comer nos vamos a cenar y luego ya continuamos con más cositas bueno preciosora voy a despedir el blog ya he venido para aquí para ponerme ya me he puesto el esto ya voy a poner el serum no tengo ganas de ponerme cremas en la cara de verdad es que no aguanto el calor que tengo pero me lo voy a poner un poquito y nada y vamos a despedir el blog ya porque son las 12 y ya mismo me voy a acostar estaba haciendo punto de cruz a ver si avanzo y nada mañana ya es miércoles ¿qué? ¿qué? no sé qué ha dicho me ha hecho algo no podemos salir mucho porque como tenemos al perro pues no podemos salir mucho el jueves ya se lo llevamos a mi hijo que ya vuelve ha salido unos días pero ya vuelve el jueves y ya se lo llevamos que se lo quede él el animalito no se porta mal la calle la calle es lo peor pero esa tarde se ha portado bien porque hemos estado en un sitio donde había perros pues se porta bien pero los animales te atan mucho muchísimo te atan y la verdad que nunca he tenido perros la verdad que nunca 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 he tenido conejos he tenido de todo pero perros no porque perros yo veo que te atan mucho pero bueno puede hacerle un favor y ya está preciosas a eso estamos ¿no? bueno ahora me pongo un poquito de crema pero no quiero poner yo mucha crema en la cara es que me agobia en verano es que a mí me agobia la crema me agobia todo tengo esta no, esta es de día y tengo esta de noche esta me la voy a poner pero un poquito porque a la que me da calor me sale como ya lo dije el otro día que salía toda la crema va fuera yo que sé una historia voy a dejar que se ponga un poquito esto que se y ya está bueno pues nada aquí despido el blog os mando muchos besitos para todas y para todos y nos vemos en el blog de mañana os espero aquí a la misma hora en el mismo sitio chao 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 Gracias.